Son las primeras veces que se hacen los Juegos Universitarios Panamericanos en el continente. Eso marca un crecimiento que se viene dando en cada país del Deporto Universitario. Se van a hacer en San Pablo, en Brasil y son organizados por FISU América. Todos los países nos estamos preparando para ir, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Así que bueno, es un orgullo poder ser más de 1500 estudiantes los que van a participar y esperamos que esto se repita cada dos años. El mundo FISU, que es al que nosotros pertenecemos, al cual pertenece el Deporto Universitario, ofrece cada vez más actividades para que los estudiantes participen. Y bueno, en América, tenemos FISU América, donde cada vez también empezamos a generar más tipos de convivencias y de actividades y de competencias que promueven que los estudiantes tengan esta doble carrera de estudiar y hacer deporte de alto rendimiento. Nosotros vemos que el deporte es un derecho, entonces desde ahí organizamos. No importa si el nivel de competencia es mayor o es menor, lo importante acá es participar y unirse. Como bien lo dice la UNESCO, el 20 de septiembre festejamos el Día Internacional del Deporto Universitario. Lo declaró con la FISU. Eso nos une en un mismo momento a todos los que participan, ya sea en cualquier disciplina. Así que la felicidad de estar acá hoy discutiendo un documento y reforzando eso que dijo la UNESCO de la importancia del derecho y el valor cultural del deporte, lo vamos a poner en valor en la discusión que se dio hoy en la mesa. Invitamos a todos a participar, a acompañar este documento que va a salir hoy, a difundirlo. Creemos que pueden ser las bases de los próximos 10 años y a fortalecer en cada universidad el área de deporte universitario para que eso vaya creciendo siempre para arriba. Luego de los Juegos Panamericanos, ¿de cara a futuro qué es lo que sigue? Este año tenemos 34 mundiales. Tenemos en el que viene los Juegos Universitarios Sudamericanos que serán en Chile y tenemos las universidades que son en Nápoles de verano y las de invierno en Rusia. Así que hay un montón de calendario para poder empezar a prepararse y a competir. Después cada país tiene su Juego Universitario Nacional. Los Juegos Universitarios Argentinos, los Juegos Universitarios Chilenos, bueno, y se van a ir preparando. El mundo del deporte universitario en los últimos años viene pidiendo un lugar. Creo que este debate, esta mesa, este documento que vamos a poner en discusión va a darnos ese lugar que tanto se merece el deporte universitario.